Me puse a hacer un corrido, me salió rete bonito Por eso vengo a cantarlo, con respeto y con cariño No quiero que esté llorando, esa familia Castillo Hay que recordar alegres, a estos dos primos hermanos Hace días que se nos fueron, hoy se encuentran sepultados Con el bajo y acordeón, sus corridos les cantamos Hay recuerdos muy bonitos, pero hay recuerdos ingratos Esta familia el fracaso, les ha llegado cada rato Que Diosito los proteja, para que calmen su llanto Si el destino juega mal, acéptalo como venga A la familia Castillo, les ha socorrido penas Hermanos, primos y tíos, sus abuelos los recuerdan El 2007 Bernardo, a balazos lo mataron Y en el año siguiente, a Liza la atropellaron Y también perdió la vida, y los castillos lloraron El último de diciembre, ya va a terminar el año Más luto pa' la familia, también a Beto enterraron Su madrecita querida, siempre lo está recordando Estado de Michoacán, y aquí te mando un saludo Cuando escuchen el corrido, recuérdenlo con cariño Va dedicado con estilo, pa' la familia Castillo Adiós Beto y Bernardo, y Liza están en el cielo Dejaron muchos recuerdos, sus familiares sufrieron Por eso es que este corrido, hoy lo tienen de recuerdo